A partir de este momento, el ascenso por interactiva, con toda la información del fútbol del ascenso, conducción Mariano Ernesto Valcarce. Muy bien, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? El ascenso por interactiva nuevamente, a posteriori del café del ciclón, aquí por AM1290, radio interactiva, con el resumen de las distintas divisiones del ascenso. En este caso, vamos a empezar a recorrer la información de lo que acontece con los torneos reducidos. San Martín de Tucumán es de primera división, lo vamos a estar compartiendo de la mano de Rodrigo Lasalle. Pero bueno, vamos a arrancar con lo que es el panorama de la primera división C, en este caso. No vamos a ir por orden, descendiente, como siempre, vamos a arrancar con la C de la mano de Rodrigo Lasalle. Continuamos con más ascenso por interactiva. En este caso, antes de hablar de la primera división C y de la final de ida del torneo reducido, un breve comentario de lo que es la B metropolitana, que por supuesto, ya sabemos, ha culminado con el ascenso de defensores de Belgrano la semana pasada, pero que tiene o comienza a presentar algunas novedades, algunas noticias, en este caso, sobre directores técnicos y, más precisamente, con un protagonista de esta última temporada. Estamos hablando de Acasuso, del quemero de Bulone, que ha ratificado la continuidad de Rodolfo de la Pica al frente del primer equipo, un técnico de los más experimentados que tiene la categoría, sin duda, que ha hecho una gran campaña, ha comenzado con la premisa de sacar al equipo de los últimos puestos del promedio y lo ha depositado al tercer lugar, jugando torneo reducido, quedando afuera con la Guaya Urquiza, pero redondeando una campaña magnífica. Así que, sin dudas, ha sido una gran noticia en estas últimas horas para el pueblo quemero la continuidad de su entrenador. En lo que respecta a, justamente, el equipo que ha caído en la final del reducido, lo mencionábamos, la Guaya Urquiza, Cristian Aldirico aún no ha definido su continuidad, pero tampoco está tan certera la posibilidad de que vaya a Atlanta, como se había mencionado en algún momento. Ahora el bohemio pareciera que apuntaría sus cañones a la dupla Orsi y Gómez, de tan buenos resultados en Flandria, que, bueno, al parecer cae con buenos ojos su llegada al equipo de Villacrespo, por lo que en las próximas horas podría haber novedades al respecto. Pasamos ahora sí a la Primera División C, en este caso, para hablar de la primera final del torneo reducido, porque ya llegamos a instancias decisivas. JJ Urquiza, el equipo de Loma Hermosa, que ha ganado el primer partido. Ha vencido 1 a 0 argentino de Quilmes al equipo de Pedro Monzón, en este caso, en la cancha de San Miguel, en donde hace las veces de local el equipo celeste, con un nuevo gol, y ya es muy redundante, pero es la clara imagen de lo que ha sido la temporada de JJ Urquiza. Un nuevo gol de Oscar Altamirano, el gordo Altamirano, en este caso, pescando una pelota, como siempre allí en el área, es letal el delantero de justo José Urquiza. Esta temporada ya suma más de 25 goles en su haber entre temporada regular y torneo reducido, y bueno, es uno de los jugadores clave para que el equipo celeste haya llegado a esta instancia, sin duda. Un partido con un terreno de juego un tanto castigado, el de los polvorines, con, obviamente, la dificultad que eso confiere al desarrollo del juego. Un partido trabado, en donde justo José Urquiza tuvo las situaciones más importantes, exigió por momentos al arquero Leguizamón, al arquero argentino de Quilmes, que no tuvo un buen partido, no pudo repetir lo que había hecho la semana pasada ante Luján en semifinales, en donde había dado vuelta el partido y había ganado por penales. No tuvo un buen partido el equipo de Monzón, recibió la expulsión de Jorge Medina, uno de los jugadores del mate, que no podrá estar en la vuelta, y que en ese caso también dificultó los últimos minutos en el desarrollo del partido, en donde JJ intentó aumentar la ventaja, pero finalmente chocó, como decíamos, con la figura de Leguizamón, algo que le da vida todavía a argentino de Quilmes, por supuesto, y más teniendo en cuenta el antecedente inmediato, que es que el equipo de Pedro Monzón, un Pedro Monzón bastante disgustado con la dirigencia de argentino de Quilmes, que está atrasada en los pagos, de los jugadores, el cuerpo técnico, pero sobre todo de los jugadores que son los protagonistas principales, un descargo de una figura tan importante como Pedro Monzón, y el apoyo tanto de él como de los hinchas para con el plantel de cara a lo que va a ser esta final de vuelta, así que esperemos que se resuelva la situación rápidamente en favor de todo el equipo de argentino de Quilmes, que va a estar recibiendo precisamente en la barranca quilmeña el próximo fin de semana, el próximo sábado, a partir de las 15 horas, a JJ Urquiza en el partido de vuelta intentando remontar el resultado, así que veremos lo que pasa la semana que viene, tendremos un nuevo equipo en la B metropolitana, JJ Urquiza o argentino de Quilmes. Muy bien, con un separador comercial, seguimos con más ascenso por interactiva. Celulares Luca, compra, venta y reparación en el día, además mejoramos cualquier precio, avenida Emilio Castro, 6089, teléfono 4-644-0468. Muy bien, seguimos y bueno, con el regreso de San Martín de Tucumán a la primera división y con, bueno, en esta Superliga, próxima que se inicie, con el clásico tucumano, enfrentando Atlético, pero a ver, ¿qué pasó entonces con San Martín de Tucumán? Luego de un triunfo categórico, en la final, de vuelta, 5-1 ante Sarmiento de Junín, el conjunto dirigido por el Yagi, Rubén Darío Forestelo, un hombre que sabe mucho de haber logrado ascensos tanto como jugador y ahora como técnico, ganó, gustó y goleó, 5-1 en una ciudadela que vivió una jornada completamente de fiesta, creo que ni el más optimista hincha de San Martín de Tucumán hubiese imaginado este desenlace, esta categórica victoria ante el Verde de Junín, ante el conjunto de Iván Delfino, que comenzó distraído el partido, lo pagó caro, sin dudas fue arrollador el comienzo de San Martín de Tucumán, antes de los 3 minutos ya ganaba 2-0 y en ese caso, con los goles de Acevedo en primera instancia y luego de Gonzalo el Turbo Rodríguez, empezó a encaminar lo que luego sería finalmente la goleada y la obtención del ascenso a la Superliga del fútbol argentino a partir de la próxima temporada. Más allá de alguna situación que tuvo Sarmiento en el primer tiempo, sobre todo con un disparo de Nicolás Miraco que dio en el palo ya en la segunda mitad y nuevamente con la aparición de su goleador de Claudio Bieler que anotó dos tantos y que llegó a los 16 goles en esta temporada, un baluarte sin duda para el equipo de Forestelo más otro gol del defensor Lucas Acevedo en este caso de cabeza cerraron la goleada por 5-1 solo quedó tiempo para el gol de Nahuel de Esteves el gol anecdótico del descuento victoria 5-1 del Santo Tucumano y retorno a la primera división del fútbol argentino como decíamos tras 10 años un equipo que tuvo que bajar hasta el Federal A como en su momento Atlético Tucumán como en su momento Talleres de Córdoba para volver nuevamente a resurgir y en este caso volver a la elite del fútbol argentino en donde precisamente lo está esperando su eterno rival Atlético tendremos el gusto en la próxima temporada en la 18-19 la posibilidad de ver ya no en el ascenso pero si en la primera división el clásico Tucumano que sin duda generará una expectativa enorme tras 37 años que no se ven las caras precisamente en la primera división del fútbol argentino decir de Sarmiento de Junín que pese a perder el partido ha hecho una muy buena campaña sin duda el equipo de Iván Delfino que comenzó con traspíes porque había estado peleando en la zona de abajo de los promedios recordemos que dividía por pocas por pocos partidos por una temporada teniendo en cuenta eso una sumatoria de derrotas consecutivas lo depositaron en las últimas colocaciones del promedio pero bueno más adelante Iván Delfino enderezó la nave agarró el equipo en la segunda mitad del campeonato fue el equipo que más puntos sacó y eso le dio la posibilidad en definitiva de llegar a puestos de torneo reducido y llegar a esta instancia de final precisamente avanzando por ejemplo tras derrotar a otro de los equipos candidatos hablando a Drogue en su propia cancha una campaña muy buena que obviamente no se ve opacada por este resultado y por esta derrota que sin duda ha frustrado mucho al Verde de Junín pero que podrá tener revancha si es que mantiene la base del equipo para la próxima temporada sin dudas San Martín de Tucumán lo felicitamos nuevamente junto con Aldo Sibi estarán en la próxima temporada de la Superliga 18-19 de esta manera queda concluida una nueva temporada de la B Nacional una temporada que bueno tuvo muchos ribetes muchos equipos involucrados tanto en la pelea de abajo como en la de arriba vamos a repasar en este caso lo que tiene que ver con los equipos que han descendido de categoría tres de ellos a la B Metropolitana estamos hablando de Riestra de Flandria y de Olboys tres que han bajado al Torneo Federal A estamos hablando de estudiantes de San Luis de Boca Unidos y de Juventud de Gualeguaychú y para la próxima temporada tendremos también varios integrantes por un lado los que han bajado de la Superliga tanto Olimpo como Chacarita Arsenal y Temperley y por otro lado los que han ascendido desde las terceras categorías estamos hablando de Platense como campeón de la B Metro y de Defensores de Belgrano como ganador del Reducido y en el caso del Federal A Centrar Córdoba de Santiago que ha sido el campeón y Gimnasia de Mendoza que ha ganado la Revalida en este caso culminar diciendo que la forma de disputa estará supeditada a lo que se determine obviamente a partir de la Asociación del Fútbol Argentino están todos los equipos confirmados pero durante el Mundial de Rusia seguramente se definirá tanto el formato que seguiría siendo el mismo como la cantidad de ascensos y de descensos completísimo el panorama de Rodrigo Lasalle respecto de la primera B nacional y lo último que queda pendiente la definición de la primera división de que a partir de este momento ya empezamos a compartir y de esta manera llegamos al último bloque del ascenso por interactiva en este caso para hablar de lo que respecta a la última categoría del fútbol argentino la queridísima primera división de también en instancias decisivas del torneo reducido al igual que la primera C se ha jugado el primer partido de la final Atlas por un lado General La Madrid por el otro se chocaron las caras en el Ricardo Puga allí en General Rodríguez y no se sacaron ventajas fue 0 a 0 tanto para el marrón como para el carcelero si hablábamos de un partido disputado en la primera C tampoco es la excepción en este caso una cancha bastante anegada por las malas condiciones climáticas que ha habido durante toda la semana pasada más la caída de las heladas eso sin duda repercutió en el terreno de juego del Ricardo Puga no se pudieron ver demasiadas situaciones de gol sí quizás un poco más de iniciativa por parte del local lógicamente intentando buscar una ventaja que le permitiera ir más tranquilo a Villa de Voto bueno no lo pudo lograr el equipo local igualmente más allá de esa iniciativa de la que hablábamos el partido fue muy parejo el empate estuvo bien fue un 0 a 0 completamente justificado y de esta manera todo se va a definir la semana que viene claro en Villa de Voto General La Madrid por un lado toda la historia por detrás con temporadas grandísimas en la primera división C con participación en B metropolitana hace no tanto tiempo y por otro lado la visita de Atlas un Atlas que como ya sabemos nunca ha tenido la posibilidad de jugar en la primera C en este caso intentará seguramente hacer historia ir a buscar el resultado para poder lograr el batacazo que todos esperan en General Rodríguez después de tantos años de pelear por el ascenso a la primera división C veremos si en este caso el equipo marrón el equipo de General Rodríguez tiene la posibilidad de poder lograr la hazaña y ganar en Villa de Voto en donde es local General General la Madrid allí en Enrique VI y donde recordemos si hay nuevamente una igualdad todo quedará definido a partir de la definición desde los puntos del penal no corre ningún tipo de ventaja deportiva la única ventaja en este caso de la Madrid es por haber terminado arriba en la tabla de posiciones poder definir en condición de local el partido será el próximo sábado a partir de las 14 un ratito antes de la definición de la C tendremos allí en Villa de Voto la definición del campeonato del torneo reducido de la primera división de buscando un nuevo integrante que acompaña a Victoriano Arenas al campeón a la próxima temporada de la primera división C de esta manera concluimos una nueva edición del ascenso por Interactiva y los esperamos por supuesto el próximo lunes en donde estaremos comentando estos dos últimos partidos para ver quiénes son los ascendidos muchísimas gracias a Rodrigo Lasalle por este excelente informe y de esta manera nos despedimos hasta la semana próxima con mucho pero mucho más Ascenso por Interactiva ya con todo 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 absolutamente definido muchísimas gracias celulares Luca compra, venta y reparación en el día además mejoramos cualquier precio avenida Emilio Castro 6089 teléfono 4600 4600 44 0468 y y y y y y y y y Gracias por ver el video.